Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Y compatibilidad para jugar a miles de juegos, queda claro por qué Windows es la plataforma de juegos más popular y versátil del planeta. Impresionante es la prestación gráfica de este PC Gaming presentado por Equipo Megaport. La tarjeta gráfica AMD Radeon Vega 3 2048 MB RAM equipada de todas las tecnologías más nuevas le ofrece un resultado de juego superior. Hemos decidido de presentar este modelo en la torre diseño Silent Blade con 120 mm ventiladores. Y para ofrecer el set gaming completo hemos añadido la pantalla 24 pulgadas Full HD LED además de teclado y ratón gaming. La memoria RAM de 8 GB DDR4 2400 MHz permite un acceso muy rápido a los programas abiertos. Gracias al disco duro interno de 1000 GB Toshiba 7200 revoluciones por minuto, RPM, SATA 3 MULITUD de juegos puede ser instalados. Nuestros clientes disponen de dos años de garantía con nosotros. Intentaremos ayudarle a distancia y, en caso necesario, usted podría enviarnos el ordenador gratuitamente para que lo reparemos. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web Comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas... Gracias.